Hola amigos, buenas noches, como sabrán, hoy día me toca a mí, voy a estar a cargo de la conducción del programa con esta extraordinaria mesa, espectaculares panelistas, bueno nos tocará hablar de la semifinal del partido de vuelta entre Cristal y Melgar, vamos a ver qué sucede, Melgar con dos goles arriba, vamos a ver de qué está hecho Sporting Cristal en esta segunda semifinal y quién será el acompañante de Alianza Lima en la gran final del torneo peruano. También hablaremos de la supuesta convocatoria de Percy Liza ante la ausencia de Gianluca Dapadula que de repente no le dan permiso en su club. Sin más que decir, empezamos a Presión Radio, ¡vamos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 solamente queda la mitad porque bueno la pizza llega llega temprano llega calientita y un niño se la come ya lo saben lunes y miércoles promo 2x1 en pizzas clásicas delivery 6839 849 whatsapp 944 34 03 23 dirección girón huascar 17 09 jesús maría instagram arroba pizzería trato leña por si acaso pásame para acá porque no hay cena en mi casa muy bien muy bien muchísimas gracias lunes y frígoles promo 2x1 en pizzas clásicas ya saben de lunes a viernes el menú clásico de trato leña lasaña la pasta la pizza y por supuesto con su gaseo son otra cosita con nuestro churri dice johan hr bueno la mesa la mesa de marquito bueno la verdad que todo el todo el día está ocupado para no pensar mucho en el en el en el pequeño trance que me tocaba trance me tocaba el día de hoy pero me decía dentro de mí si le hago el bustro lo he hecho mira marquito en el leado mismo el día que le tocó presentar a él decía prefiero pararme en un penal antes que pararme frente a la cámara no es lo entiendo que no no es lo mismo no este y hoy este se notaba por ejemplo cuando estuvimos este a gerardo peluso estuvimos con gerardo en el programa mundialista en el programa mundialista y los chicos dicen no yo pregunto esto yo pregunto lo otro pero la hora de la hora como que les cuesta redondear la idea y dar las palabras de repente pero este pero no es fácil para hacer frente y como que yo venía ahora en el carro se para ser sincero me venía como que no viéndome ahí en el retrovisor en el espejo y como que hablaba no decía más o menos así como no le iba a mentir a úrsula y rey el campo dice de puta madre marquito tucia un abrazo grone éxitos cuando vaya a perú cuando vaya a perú llega voy a llevar una miel que reemplaza la pildo al azul gargamelin liño gargamelin liño ya sabía que iban a empezar con lo de minio no pero a ver no hay descabellado lo hemos conversado con el negro si enero quiere tener un programa presenta un proyecto con un sustento para pagar producción y todo bacán si marquito ustedes quieren tener un programa donde pueden recordar anécdotas pueden entrevistar a sus compañeros que a veces hay jugadores de fútbol que siente se siente más en confianza de conversar con un jugador de fútbol que con un periodista es verdad que inclusive ya estuvimos conversando entre nosotros ya estamos pensando en sacarte de programa no hay problema no hay problema no yo sé pero yo sé pero con tal que dejes tu porcentaje no tengo ningún problema no hay problema esto es negocio viejo este negocio este canal tiene que sobrevivir yo el sabala o el che se le dicen abeja reina solo sale de su jato para chutar chato ya está tranquilo mentira porque en mi casa también chupo así que no es necesario salir de mi casa colibrita siempre ay 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 a verte comentarios diego valenzuela oye diego valenzuela si entendí nada coñibils grande mister dándole chamba a ese ex recluso prison break parece el actor de la serie juan l chuli falta darte una vueltita para ver no pero si me di la vuelta si me di la vuelta párate párate si llegamos a los 1000 likes ahi esta 1000 likes ya 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 1000 likes bueno ya ya la mesa 1000 likes me paro acá en la mesa no ir se para en la mesa no no acá en la mesa se para en la mesa fomos las nalgas fomos las nalgas acá en la mesa se para en la mesa se para en la mesa y pare que que lo visto ay perdón el peluca melgar campeón 2022 Vamos a ver qué pasa Ya que están en like Yo también voy a decir Pero cualquiera Si Cristal Alianza No, bueno, no te da lo mismo Yo voy a decir Yo dejo de tomar Mira, dejo de tomar ¿Cuánto le han dicho al gordo? Mil likes Yo dejo de tomar Si es que hay 100.000 likes 100.000 En media hora Alfredo Cruz Ya pasamos, llevamos a 300, ¿eh? En dos minutos Ya estamos, vamos, vamos Joder, va Le cae a ese pelado Que mucha cámara te está quitando A verte Juan Carlos Yo le colaboré A ese terocalero Recupérenlo Tú sabes cuando me bajo Ahorita me estoy bajando de peso, ¿ya? Porque, bueno, este Ya viene el verano Y siempre el verano No quiere ponerse bien Todo el mundo en el verano Pero se me También las nalgas se me Se me achican, ¿ah? De verdad ¡Chuchito! Claro, porque se me ve más este Un potito Te queda un potito Alfredo Cruz Ya llegó a 1.300 likes Cumplan 3.90 3.90 3.90 va 4.00 ahora Alfredo ya Muy arriesgado, creo Alfredo está haciendo like Como la No, y la gente está buscando Los 100.000 Para que Aldo pare de chupar Francisco Benavides Arriba Alianza Un saludo para Valeria Lucía Y Gisela Éxitos Y feliz Navidad Ahí, ahí, ahí Falta un mes Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Ya saben gente Tú transpirando más que un juego de fútbol Sube, ¿eh? Está subiendo 4.29 4.901, negro Está que me hacen sudar, ¿ah? Saludos a la mesa, mister Saluda a mi mujer que está preparándome mi sopa de pescado Y este año campeonamos Arriba Alianza Esa sopa de pescado Esa es bata de una noche furiosa O te duerme o te pone Claro ¿Te gusta la sopa de pescado? Ah, está campeón Justo yen 800 yen Y en verdad no me gusta Me gusta el pescado Pero la sopa de pescado no ¿Cuánto de 800 yen? 800 yenes No tengo ni idea A ver, al change Hay que saber Porque uno dice ¡Wow! Y a Carlos Alcántara Oye, ¿qué fue? Reducción de personal La gente se tiró la pera A ver Hoy es el descanso de Mauri Gonzalo tiene Una guerra Tiene una parada Un evento Un evento Tengo un descanso también Un evento Este, bueno Y le hago esta de viaje Manuel Tedef 2.200 live Mierda dice 800 yenes, ¿no? ¿Cuánto van? 547 Sigue sumando 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Son casi 22 soles No 800 yenes es A soles Gáganme liño Olchese Qué rico corte Para esas yulinas De los noventas No, imposible Yulinas de los noventas Tenía Yo creo que si te metes Tu tintanja Un poquito te metes No Por mis hijas Nada Yo tengo canoio ya Por mis hijas No, se notaría Se notaría El cuero cabidor Escúchame Tú sabes que yo soy desarreglado Ya estamos en 2.000 K Dice la gente ¿Cómo es? Pero si está 584 No, pero en YouTube Ah, en YouTube Ya llegaron Entonces No, tiene que ser acá Pasa, miren YouTube Ya estamos en 2.000 K Mister No, que suba Que suba Escúchame Carlitos Sabre ¿Cuántos son 800 yenes? Dice Carlitos Alván Ya está llegando Ya está llegando Junior 75 669 Y ese minion Oye, y ese minion ¿Cuál? El patito El patito Patito Maco Perú Hola Marco Saludos a la gente de Rincón Nada Country Club Ya sabe Dejen su like Claro, la gente de Rincón Un abrazo para Esa linda gente Toman poco nomás también 800 yenes Equivalen a 21 soles Ah Ah En YouTube Ah En YouTube ya estás Marco No, 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 no Acá tiene que ser acá Ya, pero acá ya estamos Y llegamos 632 en Menos de 5 minutos Vamos muchachos Nosotros tenemos 643 Hay que explicar Sí, 651 Ha subido Lo ha subido En tu propuesta Me estás matando 2.541 likes ¿Dónde? En YouTube No, no, no No puede ser Está sudando Está casi 700 Está sudando Está sudando Que testigo falso Jota Rondón 2.600 Carajo Voy a liberar la pista No, no, no En verdad No tengo cena en la casa Déjala ahí para que No, pero voy a liberar la pista Para que Marquito pueda Este Desfilar Después de desfilar No, pero por qué Está bien Uy, vamos a ayudar Mira 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 700 Vamos gente Vamos 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 muchachos Si te dejas ahí Así causa Va a querer comer Vamos ¿Cuántos tienen que ser? Mil 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 Vamos 764 Víctor Emilio Sosa Rosales 2.800 No, no, no Eso no vale Acá esa 686 van No, pero tengo miedo Que tú rompas la mesa Con ese queque Carol Rojas O Chese Peluso dijo que tenía Saire de técnico No, sí lo escuché Pero No, no O sea Lo que pasa es que le pregunta Peter le pregunta a Peluso Cuánto tiene que ser en alianza Claro Qué jugador lo veía Como si podía ser Claro, claro Pero Peluso dice Mira Hay algunos que se podía ver Otros que de repente no Pero que ahora son técnicos Dijo Por ejemplo Juan Pepe, ¿no? Y de ahí Dijo Juan Pepe Y ahí comenzó a nombrar Ponte este Te nombró a ti también Sí, te nombró a ti Me nombró a mí Lo nombró al chinorakaki ¿No? O sea Dijo Dijo Bueno, de repente Porque eran los más Los más grandes de repente ¿No? Y era lo que más hablábamos Exacto Es lo que se refería a eso ¿No? Que dentro del campo Un negro Mira 946 ¡Uy! Alfredo Cruz Buena, buena, buena Muchachos Ahí llegó Ahí llegó Ya estamos Yo creo que Te la están haciendo Desde adentro Y de producción Ya está ya Párate ya Ya Vamos muchachos Y el negro 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 Ay, ay, ay Ay, güey No, en la mesa No, me va a subirme a la mesa Fue un tremendo Que no me va a romper la mesa Sí, por eso ¿Cómo me va a subir a la mesa? No me va a romper la mesa Que el negro Y el negro Y el negro Para que me hagan hecho su vara Qué rápido con los likes Me hagan hecho su vara Me hagan hecho su vara Es morboso Sí, sí ¿Sabes que me sorprendió? Que rápido te paraste No, pero no mal Que rápido paraste y enseñaste No hay nada de malo No hay nada de malo ahí Gensy Poet of Life Ya está preocupado el Chese 3.552 likes Ah, su madre En YouTube Ah, su madre En YouTube Mira, ahí está la solución Ya para los likes Víctor Mira Ahí está Si llega a 3.000 Si llega a 3.000 likes Es que el negro Se quita el polo Ahí está, ahí está Ahí está Ha vuelto al gimnasio, ¿no? Ha vuelto al gimnasio, ¿no? Sí, se nota Te infla el toque, ¿no? No, pero venía con puso grande Ahora viene con algo apretado Está bien, está bien Leónel Messi oficial Y no digan nada Churliza, ¿qué tal? Ni la reniega, la de la mañana Te igual, le dice Qué buena Qué buena ¿Qué esperamos del partido Del día Del día domingo? Yo dije En la previa al partido En Arequipa Que era una serie Que un partido Cada uno le iba a ganar Cada equipo Iba a hacer pesar Su condición de local Yo creo que Cristal Está en condiciones De ganarlo De no repetir Obviamente Yo creo que el hincha De Sporting Cristal Respalda La posibilidad De ganar el partido En que Peor que el miércoles No va a jugar Cristal Es el peor partido Cristal En la temporada No jugó más Cristal Para mí Melgar hizo todos los méritos Para que Cristal En ese partido En ese partido Y segundo Melgar Ya recuperó la memoria Para volver a hacer su fútbol Que hacía Y jugó con mejores equipos Que Cristal Para mí Para mí Fueron las dos cosas Cristal jugó mal Y Melgar Planteó un partido Muy bueno Como ha dicho Ayer Aldo Ya no fue Melgar De toque Era Melgar Más directo Metiendo pase largo Metiendo centro En el área Y estoy de acuerdo contigo Va a ser bien difícil Que Cristal Repita un partido Tan malo Como que fue en Arequipa Pero no consideran También que Cristal A veces que le ha tocado Jugar los partidos En Lima No de local Y este bueno Si bien es cierto Bajo el Nacional Pero es de local Siempre ha buscado Volar con contrario Ahora más que nunca Lo va a tener que hacer Y siempre ha descuidado Atrás Con equipos Inferiores Le han hecho mucho daño Le han hecho goles Le han marcado Tú crees que Melgar Con los jugadores Que tiene No tiene más posibilidades De lograr un gol O sea un gol Va a ser Melgar Creería yo Cristal tendría que hacer 3 A eso voy ¿Quién le ganó A Cristal? Acá en Grau Grau Suficiente Yo creo que va a ser ¿Quién es más? Grau o Melgar Y Cantolau Le ha hecho gol ¿Pero esta es la lógica En el fútbol? ¿Por qué no? Yo voy a la lógica O a las estadísticas Nada más Como todo el mundo Habla ahora tanto De estadísticas Yo creo que son partidos Yo creo que son partidos Diferentes Pero Este Si cabe la gran posibilidad Porque Melgar Es un equipo De mucha calidad O sea No se han olvidado De jugar En algún momento Llegar Se metieron en un hoyo Pero como lo hablamos También acá O sea Acabó el campeonato Y esto es otra cosa Ya no Son una final Son una final Borrome cuenta Nueva Exacto Y lo han jugado Bien en Arequipa Y ahora acá en Lima Se la va a poner bien Para mí es una ventaja enorme Y dos hacer Es una ventaja enorme Sí, claro Yo veo dos partidos Que pueden pasar ¿No? Un partido diferente Si Cristal va a salir A buscar gol Rápido Si Cristal logra un gol Antes de los 15 Primero minuto La historia Este partido puede cambiar ¿Quién es un matador? Le dan un matador Que pueda hacer eso Rápido y constante Cristal no es un No tiene un fútbol Un fútbol que sea Abasallante Pero Cristal tiene algo Muy bueno O sea El tema colectivo De Cristal Cuando funciona Y entre tocando pelota Por el medio Pero ahí está Lo va a dejar negar Pero si Cristal logra Ser un gol rápido Es un partido Ahí viene la historia Si no logra ser En el primer tiempo Ahí ya la historia Se va a complicar Muchísimo Que va a favorecer Melgar ¿Tendría más sentido La eliminación Que hizo en Arequipa Para este partido? No Yo creo que A ver Así como Cristal O el hincha de Cristal Cree que su equipo No Por lo menos Sí Tiene razón El negro Porque uno dice Uno opta por lo más fácil Por la frase Por la frase fácil Uno dice Cristal peor De lo que jugó En Arequipa No va a volver a jugar Si también tiene responsabilidad Melgar Sí, claro Melgar lo hizo ver Probablemente mal A Sporting Cristal Pero yo creo que Así como Cristal Se apela Se aferra a eso Melgar Creo que Va a tener que Volver Un poco Lo que era Con Lorenzo Melgar No me extrañaría Que el medio campo De Melgar Sea Orsán Tandazo Y Chaca Orsán Volvería al medio campo Y volvería a la pareja Central Para el negro Creo que el negro No cambiaría nada No De la zona posterior No cambiaría nada Es decir No volverían los defensores Para ti Para mí Pero lo va a poner Obviamente que lo va a poner Lo va a poner Obviamente Yo estaría por Orsán Que es un gol Aparentemente más rápido Que los centrales Exacto Por eso a mí me gusta Hasta arriesgaría Arriesgaría Es un punto de vista mío ¿No? Hasta Orsán Delíbero Le pongo dos Le pongo los dos Centrales ahí Y le hago una línea de cinco Pero ha jugado línea de cinco Melgar Le hago una línea de cinco 5-4-1 Con cuesta Cristal No, ya sé que no lo hace Claro, no lo hace Yo hago mi planteamiento Como pensamiento técnico De Melgar Nada más Poniéndose la recontra Difícil a Cristal En todo el sentido Para que voy a lo de Chulinho No tenga el valor Ahora, uno ve el partido Perdóname, Julio Uno ve el partido del miércoles Y dice Uno lo ve jugar a Al Chaca Lo ve jugar a Orsán Ve jugar a Iberico ¿No? Este Ve jugar a Tandazo Los laterales Ramos y Ren Y uno dice Puta, ¿Dónde carajo Se cayó Melgar? O sea, ¿En qué momento Melgar empezó a caer? Pero pasa Pasa, pasa Cuando no No Comienzan las dudas Cuando quedaste afuera De la Sudamericana No conseguiste rápido El resultado que precisabas Para levantar La moral de los chicos ¿No? Capaz que el técnico Le exigía algo Y los chicos Todavía no lo entendía Porque el técnico Era nuevo Hay un proceso De cambio Fue todo junto El entrenador nuevo Fuera de que haya Sacado a Inter, ¿No? Sí Con Con la ballena Sacaron a Inter Pero me parece Que siempre es Llegás a la cúspide Y después bajás Y después otra vez subís Melgar ahora Empezó a subir Y es el mejor momento Para subir Y puede pasar Perdón Marco No quiero quitar méritos A Melgar Me gustó muchísimo Y todos acá En la mesa Somos unánime Y siempre hemos dicho Que Melgar Juega muy bien Y en su momento Fue mejor Equipo de campeonato Pero yo no vi Cristal funcionar Por primera vez No funcionó Colectivamente Individualmente Nadie funcionó Y tampoco la estrategia Entonces El partido de cristal Fue fatal Y con ese partido fatal Encontrar un Melgar Que está jugando bien Termina pasando por encima Porque estamos acostumbrados A ver un cristal Sometiendo a los rivales Y jugando más o menos Somete a los rivales Y cristal fue sometido Pero Ahí que voy Voy a repetir Peter Eso pasa Ya pasó Ya pasó con nosotros En algún momento Los 11 no funcionar Y los que entran No funcionar Están en mal día No sé Vi un cristal agotado Es bien difícil Que cristal repita Un partido tan malo No solo O sea Lo que pasó con cristal Uno dice No Julio Pero El colectivo No funcionó No Individualmente tampoco Yo no me acuerdo Un jugador que jugó bien Ese partido Ni un jugador Que jugó un buen partido Un buen partido Pero tengo una pregunta Tengo una pregunta Fuera de que cristal Estamos acostumbrados A ver A ser un equipo Que Dentro de todo Por lo que vi con Soso Con Salas Y mismo un poco Con Mosquera De presionarte Capaz unos 15 o 20 minutos arriba Si no le sale ¿Cuál es el plan B? Buena pregunta ¿Cuál es el plan B? Buena pregunta Nunca le vi un plan B Nunca le vi un plan B Siempre le salió bien Cristal no es un equipo Que la tire Por ejemplo Siempre va a tener La posición Lo que el negro está comentando Fue lo que pasó Y tenía razón Lo que pasó contra el grau Cristal no encontró La fórmula contra el grau Y no pudo salir De ese enredo Que el frío No sea una excusa No dejes que nada Te detenga Y continúe movimiento Junto a tus zapatillas Agvita La mezcla perfecta Entre el estilo Y confort No te quedes Sin tus Agvita Consigues la salivía nacional En ciudades Y muchas más O búscalas en redes sociales Como Arroba Achivita Perú 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 Achivita Perú Yo toco mi achivita Acá en los pies O sea caso Muy pronto Estaremos juntos En el primer Unipersonal presencial Desde el teatro Una hora y media De charla Buen humor Y anécdotas Contadas con el estilo Que tú ya conoces Será una noche Para disfrutar Este sábado 26 de noviembre A las 8 de la noche En el auditorio De Melitón Carvajal En Lince Compra tus entradas En entradasya.com Melitón Carvajal Muchachos Este domingo Se jugará la semifinal De vuelta En nuestra rica Liga 1 Entre el Sporting Cristal y Melgar Y el oso revoltoso Ya nos tiene listas Las cuotas para este partido El triunfo de los rimenses Paga 1.63 El empate Tiene cuota de 3.85 Y la victoria De los alequipeños Paga 5.50 Y demás Ya están habilitadas Varios mercados De apuestas Para este cotejo Como por ejemplo La doble oportunidad A favor de Melgar Que paga el 2.3 3.35 O el más 3.5 goles En el partido Con cuota de 2.50 Juegatela Y gana unas fichitas Para que todo Girón se pita Te busque Y te den como cajón Que no cierra Gracias Kulvet La mejor casera El ritmo Porque va a tener Que va a tener Que meter Con respecto a lo que Está diciendo Aldo Osterling Acaba de decir Que es inhumano Lo que va a pasar Con el equipo Que llega a la final Porque a ver Si fuese Melgar El que llega La final Porque no es que solamente Son los dos partidos Con Alianza Y lo de atrás O sea Él dice Si llegara a Melgar Va a jugar en Arequipa El miércoles Va a jugar en Lime El domingo Si llega Alianza O sea Si llega a Melgar A la final Va a tener que subir A Arequipa Otra vez El miércoles Y de ahí Volver a bajar Al llano O sea La cantidad La cantidad De viajes Se siente Se siente No el viaje El viaje es una hora El viaje es una hora El tema es otra cosa El tema es De los partidos El tema son los glóbulos Claro El tema son los glóbulos Que la gente Que sabemos que jugamos Que te afecta La subida y la bajada Te afecta Claro Porque son 48 horas De recuperación Y hasta ahí Y el ida y vuelta Rápido Fuera que Melgar Este acostumbrado Pero ya la tensión La acumulación Y agregarle el viaje Y todo eso Obviamente te afecta Carlos No va a ser un partido Sencillo por ningún lado Por eso mismo Exacto Totalmente de acuerdo Este partido de domingo No va a ser un partido Sencillo Ni para el Cristal Ni para Melgar No va a ser un partido Que lo va a dejar al límite Del estado físico No y aparte Tiene Físico y mental Tiene 3 millones De preguntas 3 millones de dólares Lo que no tengo claro es Si empata la serie Cristal Van a penales directos Van a penales directos No hay suplementario Directo Porque este partido Vale 3 palos verdes Porque el que juega la final Se asegura Más el grupo Por eso Son 3 palos No sé si era yo O no Pero cuando jugábamos nosotros Nosotros sabíamos Yo nunca lo supe ¿De qué? ¿Sabíamos cuánto recibía El equipo donde jugábamos Si clasificamos A una Libertadores? No Yo no sabía nada ¿Cuánto? Era menos aparte Era menos de lo que se percibe hoy en día Yo estaba el día Yo tenía mi No sabíamos No me acuerdo Yo no me acuerdo Yo nunca supe Yo tenía mi Un par de una persona Que decía Va a caer tanto Pero tenía Pero Y ahí peleaba el premio por esto Nosotros nunca supimos Yo nunca supe Yo sé que debe haber O sea Que de repente O sea Muchas veces el tema mental juega ¿No? Por el tema Hablo del desgaste ¿No? Que de repente va a tener el equipo Que llega a la final Pero eso lo superas Creo yo O sea Cualquiera que pase Sea Melgar Cristal Como han venido dando O sea En ese aspecto Yo creo que Que no le va a afectar mucho El tema Totalmente Pero no Pero si se ha notado en finales Y en situaciones ¿No? ¿Cuál? Nosotros jugamos con Con Cinciano Con Cinciano De la altura A los tres días Jugamos una final En Lima Y con No Con el mismo Cinciano Con Cinciano Perdimos una cero ya Primero Pero En 2006 Pero el 2004 También pasó de que Jugamos a los tres días Con la jugada de Aldo ¿No? El fair play El fair play de Aldo Sí Y jugamos Y en verdad Yo en ese momento Yo creo que Es tan fuerte El deseo ¿No? Que eso para mí Lo superas ¿No? Lo superas Ya está ¿Qué estás haciendo Fotógrafo del mal? Ya está Ya está Quiero mantener Dar un saludo Por su cumpleaños Al señor Javier Canales De parte de Kira Gutiérrez Saludos Don Javier Canales Fuerte abrazo Arriba Alianza Saludos A ver En este tema Del estado físico Por ejemplo Aquella final Cristal Alianza Del 2018 Que Alianza juega Dos partidos con Belgar Remonta un 3 a 0 En Lima Para terminar Empatando 3 a 3 Llega en equipo Empatan 2 a 2 Y clasifica Alianza ¿Le pasó factura? Alianza Sí Fueron partidos Al límite Fueron partidos Al límite Y no había forma Cristal estaba volando Cristal estaba volando Yo creo que más iba por eso Cristal era mucho equipo Para Alianza Ese año Nosotros cuando llegamos Al fin de año El músculo ya está bien desgastado Ahí es donde vienen Las mayores lesiones Cuando está llegando Al fin de año Los jugadores se lesionan Por la carga física Y esa es la preocupación Y esa es la preocupación ahora Entonces Esa 3 carga de altura Baja Sube Baja Sube Baja Que nosotros sentimos Puede afectar un montón Un montón Yo soy partidario Que si juegas una final No hay cansancio Que valga Yo también No uno se sacrifica Claro Igual lo sientes Claro Eso Hay sacrificio No negro Pero en el momento Como ha dicho Fiesta Minuto 70 Dependiendo del carácter Del grupo Ojo Porque también El carácter del grupo Yo recuerdo Sí Yo recuerdo Sí Carlos Salinas López Lo vamos a hacer Yo recuerdo A ver Yo sé que Marquito Y Aldo Probablemente no me lo No me lo van a decir Aunque Creo que alguno de ellos Bueno Ustedes venían De ese partido Agotador Concienciano Que incluso Tú te lo pierdes Tú te pierdes al final El chato se agarra No Con Tú te dejabas Con Cristal Te pierdes al final No Es que una Te sacaba María Pero no Yo jugué O sea Entré jugando Y el pato Me metió un rodeazo En el La paralítica En el culo Y tuve que salir Y entró Roberto Sina Ya Ok Pero en ese 2004 Gustavo Costas Y Alexis Cortés Claro Alexis El primer físico Querían De acuerdo al desgaste Que ustedes habían tenido Y Cristal había tenido descanso Porque Cristal ganó Ganó el clausura Dos fechas antes Claro Y comenzó A guardar sus jugadores En cambio Alianza había jugado 72 horas antes En el Cusco Quieren guardar jugadores Quieren O sea Hacer unas variantes Por el tema físico Y los jugadores Y un poco lo que decía Aldo Que dependía del carácter Y los jugadores Tú me has dicho Que tú no estabas Pero que sí Hubo una conversación De Pepe De Juan Y le dicen No Tenemos que jugarlo nosotros Claro Tenemos que jugar nosotros Muertos Nos vamos a morir en la cancha Pero tenemos que jugar nosotros Porque en ese entonces Junior Viza Era chico todavía Pero igual alternaba Y tenía importancia Siempre era de los primeros cambios Claro Wally Sánchez Rinaldo Cruzado Estaban pero No eran como para Afrontar la final No con un equipo Como Sporting Cristal Por lo menos en ese entonces O sea Los jugadores entran a meter Obvio Como ha dicho el negro Una final es final Pero en minutos 70 Por más que tú quieras meter A veces hay alguno Que comienza a bajar combustible Y ya También depende del entrenador También Hay muchas cosas En el que Vamos a jugar libertadores Allá en Venezuela Con Insuga ¿Te acuerdas? Y veníamos de jugar La selección Bueno Yo no fui Yo no fui Bueno En la selección Y estaba Jallo Pepe Chicho Yo Claro con Pablo Pues no No con Insuga No pero Con la selección Claro Y el único que jugó ahí Fue Pepe Pero a pesar de eso Nos llevan a Venezuela Y Insuga No nos pone Porque Contra Caracas Creo ¿no? Contra Caracas Ahí fue donde Donde me dice Furios ¿De dónde salió Este chico? Ahora Saco la diferencia Aldo Y yo creo Vita rapidito En nuestra época Los cambios No habrán hecho tan rápido O sea Y a veces El entrenador Derraba algunos jugadores En campo Y con ese desgaste Que teníamos Ya cansado En campo Seguimos jugando Ganábamos Un segundo aire Que llamamos Y nos acostumbrábamos A jugar agotados Y terminábamos A veces Los 90 minutos Agotados Ahora no Entonces ¿Qué pasa ahora? En minutos 70 60 Vem que el jugador Ya está un poquito Agotado Los sacos Y pone un fresco Entonces ¿Hasta cuando Aguantaría Sus jugadores? Porque están Acostumbrados El momento Que demostra Mínimo desgaste Ya lo sacan Alianza Y de apresión Por favor Míster ¿Me puede regalar Un narración Del gol De Carlos Con Cubías Y Cueto Muchas gracias Cracks Ajá A ver vamos Con Cueto Y Cubías 61 años Ya Ok Desde el fondo Sale Por la derecha Jaime Duarte Debajo de la tribuna De oriente Toca rápidamente Para que la tenga Jorge Olechea Jorge Olechea Toca para Teófilo Cubías Este alarga El servicio Por izquierda Ya la tiene César Cueto Mete un sombrero Un taco Ahora Mete el centro Para que aparezca Por el centro Carlos Con golpe de cabeza Gol 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 De Carlos Arenas Tremenda jugada De Teófilo Cubías Con César Cueto El pase Del poeta Para que aparezca Con golpe de cabeza Carlitos Arenas Camisa Número 9 Gol Juliño Es Chupeti Confíren conmigo En los replays ¿Cuál es el nombre De la fiera Peter Arevalo? Carlos Arena ¿Cuál es el número De la cuna? Carlitos Arena Un saludo Carlitos Arena Pasa el aborito Ahí con la familia Ya, ya, ya Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Quién es el padre De niño Peter Arevalo? Carlitos Arena López ¿Y cuál es el número De la cuna? Camisa número 9 ¿Y qué maternidad Nació? Mira, mierda Juliño, estoy seguro Que en tu casa Buscas entretenerte Viendo películas Y series Así es Peter ¿Qué pasa con el internet? Se congela Y la serie se cuelga Bueno, te cuento Que con el internet Fibra óptica De ClaroGar Vas a llevar a otro nivel Tu experiencia Gracias a su velocidad Más estabilidad Así es Peter Cámbiate ahora A ClaroGar Y llévate 100 megabits Más telefonía Más suscripción De Netflix Incluido A sólo 75 soles Con 10 céntimos Al mes Por los tres primeros meses Y con costo cero De instalación Peter Arevalo Ya lo sabe Juliño, pígalo Llamando al 0800-00200 O en Claro.pe Y ahora vamos Con Patito Churriza Está disfrazado El pato Viene este de amarillo Patito El patazo Patazo Bueno, va a ser Va a ser un buen partido Va a ser un buen partido Va a ser Bueno Buen partido Va a ser un partidazo Ojalá, no Ojalá Ojalá Más allá Que engañe o no Algunos hinchas preguntaban Sea cual sea el resultado Sea cual sea el resultado Hay cambio de técnico o no Para la próxima temporada En Cristian y Melgar Ah, su madre Complicado 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 Porque cuando un entrenador Gana Es muy difícil Que no se quede El tema No pasa por el resultado ¿Sabes lo que pasa? No, Peter Porque vos tenés No, no, yo sé Lo que voy es que Antes del triunfo de Melgar La gente ya no lo quería La Vallega Pero acordate Que luego tenés una final Y si perdés la final También te voltean, ¿eh? No, no, no Pero yo te digo Para el próximo año Ponele que pase Melgar y Cristal Cualquiera que pase Cualquiera que pase Salen de Lucy Vanjo a la final ¿La pierden? Lo vuelan, ¿eh? Olvidate La consigna es Tanto en Cristal, Melgar El mismo alianza Es salir campeón Escúchame Obviamente Eso es importantísimo Y yo creo que En el caso de La Vallén Y de Mosquera En el caso de Chicho No creo tanto Pero en el caso de Mosquera Y La Vallén Sí tienen que Hay una cosa que Me parece que Es inevitable tocarla Pero de los tres técnicos El que diga más tranquilo Salas Seguro Ah, por supuesto Lo que pasa es que Chicho tampoco No tiene O sea Recién es un entrenador Que está saliendo Está esperando la final Está más tranquilo O sea Yo creo que 80% No, a ver Pero yo lo que digo es que Tranquilo no que Que le diga el Chompi la final No Tranquilo porque Él está asumiendo Un plantel Que no formó Él ya lo metió a Alianza Ya Alianza Tiene asegurado 3 millones de dólares ¿No? Y el tipo Le hizo muchísimo Chicho Obviamente Al estar en la final Hay una obligación Para ganarla Pero no tiene la presión No tiene la presión Que tiene Roberto Y que tiene La Vallén A La Vallén Antes de este resultado Con Cristal Ya prácticamente La gente no lo quería Que Chicho Como tú has dicho Cumplió Está cumpliendo Si sale campeón No es otra historia Pero ya cumplió Y los otros no Los otros venden Con una carga De todo el campeonato Sin una responsabilidad Por eso digo Este partido Este partido vale 3 millones de dólares Sí Este partido vale 3 millones de dólares Y Melgaria La está ganando 2-0 Ojo ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Melgaria La está ganando 2-0 ¿Vos te pensás Que se va a regalar Esos tres palos? ¿Y qué pasaría Si el Fondo Blanco Sur Le dice a Chicho O lo ha dicho Si sales campeón Te quedas Si no, no Es una presión Ahí para Chicho Pero no creo Que le hayan dicho Pero yo no creo Yo no creo ¿Cómo han dicho Pita? Yo creo que Yo no creo que Chicho tenga Esta presión Porque ya le han dicho Ya le había sido claro Ya están buscando Otro entrenador Entonces Sí, pero se paró todo Exacto Se paró a Lisoto Pero si Si Chicho sale campeón Él sabe que hay gran posibilidad De quedarse Yo creo que hoy Hoy Después de haber metido al alianza A la final Y haber ganado Debería quedarse Yo creo que Salas está más adentro Que afuera Yo tengo una pregunta Si un técnico Un técnico A estas alturas Sea quien sea Comienza a buscar jugadores ¿Qué significa eso? ¿Hay captura? ¿Qué se va a quedar? Ah, sí Obviamente Claro Aparte Creo que A ver Quien toma las decisiones En alianza Muchas veces Se ha manejado Con el pensamiento Del hincha Con lo que piensa El hincha En ese momento Y creo que Chicho Ya se metió A toda la gente Al bolsillo Para el hincha Para el hincha Barcos y Salas Son los primeros A Chicho Ya lo estamos comparando Con el loro cuento Para el hincha Para el hincha Barcos y Salas Son los primeros Asegurados Para la próxima temporada Lo que pasa es que el pensamiento De Chicho Y el pensamiento del hincha Es el mismo Es el mismo Es los jugadores Que entran en el club Y que tengan carácter Para poder vestir La camiseta de alianza Eso de ahí Me quedó claro Y ya es claro Como juega alianza La forma es clara Que le ponen los jugadores Que más meten Que más corran O sea Hoy alianza Compite Realmente yo veo Una alianza Por algún momento Juga malo Juga bien Juga más o menos Pero está competiendo Tú ves que el jugador Corre, mete O sea Juega a otra velocidad Esa alianza A diferencia De alianza De busco En el caso Que sea Melgar Está definido Que alianza Va a jugar Segundo partido En Matute Sí Que además ya se agotaron Las entradas Alianza quiere jugar En el local Con toda su gente No hay horario Ni día Pero ya se agotaron Las entradas Tú querías ¿De qué prefieres? ¿Jugar en el local O visita primero? Lo que pasó con Binacional Por ejemplo Que Mosquera elige Jugar primero En Juliaca En Juliaca Y de ahí viene a Matute Bueno Y sale campeón De Matute Pero Pero No Yo creo que lo ideal Es cerrar en tu estadio Con tu gente No ir a buscar Bueno Lo que pasa es que Roberto Roberto eligió ¿Por qué? Porque alianza jugó Los dos partidos De semifinal Con Cristal Que fueron dos partidos Cerradas Cerradísimos Cerrados Entonces dijo ¿Cómo lo dejo yo A alianza en Lima? No Después de Tajica Tenía un vistazo Que suba Claro Ahí tienes que pensar Que suba Que suba Y que vuelve a bajar Claro Pensó en esa situación Y marcó la diferencia Marcó la diferencia Porque era un partido Que estaba uno a uno Lo voltea dos a uno Y parecía que terminaba Dos a uno Y en quince minutos finales Binacional le mete el tercero Le mete el cuarto Y ahí se Y ahora parando para pensar Terminó Melgar Haciendo lo que comentábamos nosotros Un equipo y altura Tenía que en altura Marcar la diferencia Y ahora ya viene Tranquilo No tranquilo Pero con una ventaja Juliño Ya cambiaste dólares Para todas tus empresas Por supuesto Siempre en Securex No esperes más Porque Securex Lanzó su programa Securex for Business La nueva forma De tipo de cambio Mejorado para tu empresa Ahorra y descubre Los beneficios exclusivos Entra a www.securex.pe Para más información No olvides usar Nuestro cupón a presión Y llevarte 50 puntos de mejora En tu próximo cambio Securex Juntos Cambiamos más Algo que no se está hablando mucho Ahorita Peter Es lo de barcos O sea la lesión de barcos Pero si llega Si llega Si llega Ahora Yo me preocupo un poco Porque a ver Por la zona No es una lesión Que sea tan fácil Tampoco de De recuperar Creería yo Por la zona Como O sea el gesto que hizo A la hora de que se lesionó Aparentemente O sea no fue Está entrenando normal Está entrenando normal O sea está Obviamente Está tomando sus precauciones Pero está tomando parte De los entrenamientos Ah que bueno Y juega A ver yo creo que a Alianza Le salió redondo todo Por lo menos Hasta ahora ¿No? Ganó el pase Elito a la final Encima su mejor jugador O el jugador más determinante ¿No? Este Se lesiona Tiene 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días para recuperarse Todo está pasando A favor Y encima El primer partido Lo va a jugar ahí en la altura Y si Chicho Es consecuente Con lo que ha venido haciendo Probablemente Barco Barco descanse Pero en Ayacucho Juega Barco Y no sabía eso Pero creo que Arequipo es más Mira Cristal Está perdiendo todo ese Más en Ayacucho Que en Arequipo O sea Mejor equipo tiene Melgar Más exigente Melgar Pero se siente mucho En la altura Ayacucho es peor Que en el equipo Y en el campo El campo de Ayacucho es horrible Y el campo de Melgar es mucho mejor Ahora mira la ventaja de Alianza ¿No? El desgaste que tuvo que hacer Melgar Para meter dos goles En Arequipa Y superar Cristal Y ahora Cristal va a tener que hacer Un doble desgaste Claro, claro Correr mucho más Para intentar Meter tres goles Y superar Melgar Entonces hasta ahí Eso Alianza también está ganando Ahora ojo Melgar en Arequipa Lo que se nota Es un detalle La gente dirá ¿Qué cosa quiere decir? Cualquiera lo hubiese hecho No cualquiera lo hace Porque Cristal siempre tiene facilidades Para jugar desde el fondo Para salir jugando desde el fondo Pero Melgar salió Y ejerció presión Y jugó en contra de Cristal Que no tenía ni a Tábara Ni a Castillo Entonces Calcaterra no se mete Entre los centrales Para salir jugando como Tábara Hover tampoco Y Sosa tampoco Tampoco Entonces Un jugador contra Jaredista Obligaron a Cristal A que juegue largo Y largo Y largo Y la altura Lo mata Eso no es lo mismo Estando Tábara Estando Castillo Peter Porque es ¿Tú no crees que Tábara no? Yo creo que No sé negro ¿En Arequipa? Olvídate que no Pero cómo Contaba el partido No, pero contaba el partido Le ganaron Le ganaron Le ganaron Le ganaron No, lo de casualidad El partido No, pero Cristal hizo un buen partido Hizo un buen partido Pero cuando hizo el gol Pero Melgar no jugó mal Y también merecieron lo empatar Y creo que también Hay que acordar ese partido Pero Carlos Lo que voy es que Por lo menos No lo sufrió tan Por lo menos Cristal jugó Como estaba acostumbrado a jugar Obviamente, sí Pero es lo que Es lo que vuelvo a decir Es un partido diferente Gente, no es un partido De campeonato Es un partido de final Y el partido de final Obviamente que no te van a dejar respirar Así como le gusta a Cristal Presionar los primeros 15, 20 minutos Y ahogarte Para tratar de conseguir el primer gol Melgar sabe Que quien esté De volante 6 Que se recoja Para tratar de sacar un balón limpio Lo van a presionar Porque sabe que de ahí Pueden hacer cualquier jugada de gol Es normal Cualquier técnico Lo lee eso Yo entiendo Lo que quiere decir Pite Negro O sea que pasa Que dentro del modelo Juego de Cristal El volante central Es el hombre Que da la salida limpia Y ellos ya tienen Todos los caminos de salida Y como que Tabara y Castillo Son esos hombres Que dan la salida de Cristal Y bajo presión Inclusive Se trabaja eso mucho Que pueden tener la presión Que sea en altura Cristal Insiste en salir jugando Con ellos Y quizás Lo que yo creo Que Pite quiere decir Es que los dos hombres Que tenían la mejor salida Que Calcaterra No está acostumbrado a hacer Era Castillo Y Tabara Bueno que ahora jugará Me imagino Castillo Jugará el Calcaterra a su lado Y al otro lado Estará Sosa ¿No? Eso también puede haber Solo que ahora Es otra historia ¿Sabes por qué? Como decía Negro Ahora Melgar ya no va a salir A presionar Entonces Melgar va a dejar Que Tabara Perdón ¿Pero tú crees que lo va a dejar Venir a Cristal? No Yo no O sea Yo no Para qué salir Bajo el alba Va a esperar Yo creo que Melgar va a esperar Yo creo que le va a entregar La pelota a Cristal No vaya a zona 1 Va a esperar en zona 12 Zona 2 has parado Yo creo que le va a entregar La pelota a Cristal Bueno A ver Hazme daño Y Claro ¿Sabes por qué Pite? Que la tarea de Cristal ¿Cuál es? Romper la línea de presión Con estos hombres Y ganaste la espalda Entonces ahora Y ahora Melgar ¿Qué va a hacer? Marca en zona 2 Y deja a los jugadores Que armen Y armen Claro No te la va a dar tan fácil ¿Me entiendes? Ahora entró en zona 2 Y eso también es un desgaste Tienes toda la razón Porque si Cristal rompe Esa primera línea de presión Le queda un espacio enorme Sí Te mata Te mata Entonces obviamente Que va a esperar en zona 2 Exacto ¿Quieres jugar adelante de nosotros? Juega lo que quiera adelante de nosotros Una vez que entra en zona 2 Ahí empezamos a comer Te empezamos a comer el hígado Presó en zona 2 Totalmente Y corta, corta Otro sistema va a aplicar No lo voy a buscar arriba Y tiene dos delanteros Que en cualquier momento Inclusive Yo veo partido para Quevedo Mira lo que te digo Claro Yo veo un partido para Pero tirando diagonales No por afuera Mira Yo veo un partido para Quevedo Cristal va a estar con las defensas de atrás Que dan la salida Y va a estar con los volantes Que bajan para dar la salida Pero Melgaras está de frente Entonces esos hombres Van tener que alimentar Los que están ahí Ahí donde entra en la zona 2 Y la presión comienza Para no dejar alimentar Los hombres que tienen que recibir Que son Grimaldo O posiblemente O Robert O Avila Ahí lo que veo yo Que puede llegar a pasar No sé si Mucho No vi que lo ejecutó Mosquera en su sistema Al recogerse Castillo Al lado Tirando como un libero Supuestamente Para sacar la pelota limpia Liberar a los dos laterales Y Hover Y Grimaldo Meterse adentro Para asociarse Y jugar fútbol Adentro Ahí Puede tener una variante Cristal Para hacer daño Igual va a estar bueno Ese duelo Ramos Porque va a ser un buen duelo Entre todos los laterales En el mano a mano De los dos Va a ser bravo Porque a los dos Le gustan ir y volver Por eso mismo Me parece que La diferencia puede sacar a Cristal Como le gusta también Como vos decís La La posesión de bola Y elaborar en la mitad de campo Sabiendo que Castillo está retrasado Se cierra Calcaterra ¿Para qué? Para cerrar a Grimaldo Y a Claro Y a Hover Cosa que estar más cerca del punta ¿Me explico? ¿Me explico la idea? ¿Me está viajando? ¿Me agarir debería estar en Lima o no? Ya está en Lima Justo hablante de Quevedo ¿No? Y bueno No, no, no viene No viene, ¿no? Pero ¿por qué no está jugando? Escúchame Mira lo que sale Mira lo que pone él Quevedo en su En su Sí, lo vi el otro día Lo viste, ¿no? Sí, salió, ¿no? En redes Kevin Quevedo publicó esta imagen en sus redes sociales Quedo fuera una vez más de la lista de convocados por el profesor Lavallén Date cuenta Tú puedes valer mucho Pero si estás en el lugar equivocado No vas a brillar Y pone la imagen de un carro Un Lamborghini Un Lamborghini lleno de polvo, ¿no? De tierra, ¿no? No brilla, ¿no? Yo había escuchado que había No entendí mucho Había alguna diferencia, ¿no? Y no es momento con eso Algunos jugadores con el Él se considera Con el entrenador Un Lamborghini Un Lamborghini importantísimo Y en el lugar donde está El técnico que está No lo valora Y no se da cuenta que tiene un Lamborghini en su equipo Ahora es momento para ser ¿En qué club fue valorado? No, no, bueno No, es lo que puede, claro No, claro, no Pero me parece que él se está equivocando No, prácticamente O sea, para que no Algo O sea, para considerarse un Lamborghini Para que publique eso es porque ya está fuera del club, ¿no? Ya, ya, obviamente Para considerarse un Lamborghini Desde ahí se está equivocando Ahora yo Que en ningún lugar se consagró Es momento para hacer eso Me le gasta No Ni bola le dan Ni bola Pero no debería, ¿no? Porque saben que Boraco está Porque eso no afecta al grupo, ¿no? No, lo limpian como ajo No pasa nada La cabeza está en otro lado Porque, bueno, un comentarista Un periodista O alguien de afuera O un jugador ya no en actividad Puede, ¿no? Por ejemplo, yo lo escuchaba Comentar y preguntar a Walter Casagrande Por ejemplo, en Brasil Que ahora es periodista Es jornalista Sí, Casagrande Y Casagrande Le preguntaba sin filtro a Tite Y Tite le decía José Yo respeto a José El jugador de fútbol Y toda la verdad Pero tú estás equivocado Porque, a ver Y Tite tenía su tabla de estadística Pateamos veintitantas veces A partir de un empate contra Paraguay Me parece Copa América Sí creo que empatan con Paraguay Y Casagrande decía Era un desastre Una vergonia No genera No produce Sacó Tite Y le sacó la mierda Le demostró todo Sin argumentos Yo entiendo que alguien pueda ¿Por qué voy? Porque Casagrande es brasileño Se atrevió a criticar Contra la selección brasileña En la Copa América Pero ¿qué tiene de malo, Peter? No, está bien Pero un jugador Que está dentro del plantel todavía Y que tus compañeros van a jugar Y que tu técnico Y tienes al técnico en funciones Quiere intoxicar todo A eso me refiero O sea Quiere intoxicar todo Yo no entiendo eso Porque estás siendo desleal Con tus compañeros No estás hablando Está bien Yo no juego Pero estás hablando de mis compañeros ¿Sabes qué más me preocupó, Peter? Que el tema dentro de la humildad Y tú sabes que me gusta que ves Me gusta como jugador Me parece un chico Con unas condiciones tremendas Y no tiene nada que ver Con el fútbol eso La primera cosa que tiene que aprender Un jugador de fútbol Es humildad Y tú Yo no puedo llegar acá Y decir Yo soy un Lamborghini No importa Como yo me ve Muchas veces el entorno Pero como autor Lo hace creer algo que no es O sea Uno que dice No Uno es más humilde Y dice No Yo soy un escarabajo Un Volkswagen No Pero Yo dudo que tú llegaría A algún momento Mismo que creas O sientas No, calladito Me veo más bonito Soy un Ferrari Ni siquiera creo que Ronaldo Dice esas cosas Entonces De repente El momento de calentura Que es bien de joven El momento de calentura Queda poco tiempo Marco, perdón Pero A partir de las redes sociales El jugador se siente En la obligación De publicar algo De manifestarse No solamente pasa Con los jugadores de fútbol Hay gente que pone Que cuenta sus problemas En las redes sociales Pensando que La solución de su problema Sentimental Y el peor Ahí va a encontrar la solución Ahí va a encontrar la solución Ahí va a encontrar la solución Entonces Pasó con Arley Cuando hizo dos publicaciones Contra Bustos Siento Bustos El técnico Pasa ahora O sea Belgar está a punto De jugar un partido importantísimo Así es Donde puede asegurar 3 millones de dólares Y alguien de la plantilla Mándese indirecta ¿Y sabe qué pasa? No se da cuenta el jugador Porque hay que pensar mucho Antes de publicar algo Y ver los rebotes Que pueden dar Si pueden ser negativos O positivos Para uno Es que no está pensando Está pensando en él En él Es por eso que te digo Exactamente por eso Él está pensando en él ¿Y qué pasa? Hay dirigentes De otros clubes Que están viendo eso ¿Tú contratarías un jugador Que haga eso En un momento como ese? Acá Acá sí Acá sí Acá sí Acá sí Hay que ver eso Yo me preocuparía Y yo me preocuparía Caramba Pero yo vine acá Y a hacer lo mismo Ahí conozco a uno A ver Esta es la alineación histórica Ojo que estamos entrando Ahí en modo mundial La gente dirá Carajo Del año 66 Bueno es que Cuando hablamos de mundiales Tenemos que hablar desde 1930 Porque fue técnico No más Pero de nuestra época Tampoco la paga Y vos naciste ahí No pero No 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 Está bien Pero vamos ¿Ya naciste? ¿Y vos naciste? ¿Ya naciste ahí? ¿Cuánto años tenías? No 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 Todavía no tenía un año Todavía no tenía un año Está así que molado Saquen pluma Saquen pluma Saquen pluma Perdón Pero es que Tenemos que hacer un repaso Gracias a Claro Que nos va a presentar Las alineaciones De los campeones del mundo ¿Cómo está? 1966 1966 Para 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 Campeón del mundo Sí claro Inglaterra Inglaterra campeón del mundo 1966 ¡Venegro! No recuerdo ¿Sí? ¿Cómo no nací? Los primeros ¿Cómo nació? A partir de 74 Gordon Banks El que para muchos Hizo la mejor atajada En la historia De los campeonatos del mundo La tapada a Pelé Ese cabezazo a Pelé abajo Que vuela de arriba hacia abajo Para algo extraño De arriba hacia abajo No es que Normalmente vuela De abajo hacia arriba El tipo voló de arriba hacia abajo Para sacar la pelota El cabezazo de Pelé Abajo Bien pegado al Gordon Banks Cohen Jack Chartron Stiles Y Wilson Bur Val Peters Hunt Hurts Y Bobby Charton Bobby Charton es el hermano Sí Bobby Charton y Jack Charton Sí No tengo una Tengo un reclamo ahí ¿Y Linnika? No wey Pero es el 66 We're on No Es el 66 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 No, no, yo pensé Perdón, perdón Perdón, perdón Tranquilo, yo pensé Que en el histórico Perdón Yo pensé Que en el equipo histórico Perdón Estás actuando, ¿no? No, no Estás actuando Estás el personaje, ¿no? Yo pensé Que en el equipo histórico El miércoles fue que hablamos De los históricos de la Juve Y un amigo Y un amigo, muy amigo mío Que vive en Cincinnati Me hace acordar Que no nombramos a uno A Esquilachi A Lauro Esquilachi Es mi jugo No ¿Dónde sabe Esquilachi? Perdóname Claro Claro Es que yo estoy Estamos hablando de un 9 Histórico de la Juve Estamos hablando de un 9 Esquilachi Esquilachi fue a la Juve Este fue un desastre No, pero ¿Mai con Ladrum? Claro, claro Sí, claro Histórico de la Juve Tremendo jugador Juli, yo estoy seguro Que en tu casa Buscas entretenerte Viendo series Y películas triple X ¿Qué pasa, Pite? Cuando el internet se coge Y la serie se cuelga Bueno, te cuento Que con el internet De fibra óptica De Claro Gar Vas a llevar A otro nivel Tu experiencia Gracias a su velocidad Y estabilidad Me quedé paralizado Pensando Cúmbiate ahora, Pite A Claro Gar Y llévate 100 megabits Más telefonía Más suscripción De Netflix Incluido Mi querido Juli Que pareces un pato A solo 75 soles Con 10 céntimos al mes Por los 3 primeros meses Y costó 0 de instalación Ya lo sabe Juliño, pídelo ya Llamando a 0800-00200 O en Claro.pe ¿Te quedó claro, Patón? Me quedó claro, señor Juliño El castón, un pato Caí de todo Qué bueno Gracias, Claro Tenemos Ajá Que el frío no sea una excusa No dejes que nada Te detenga Y continúe movimiento Junto a tus zapatillas ¡Ahí! ¡Ahchivita! O deja de ver porno Toda madre Todo el día para el celular Que el frío no sea una excusa No dejes que nada Te detenga Y continúe movimiento Junto a tus zapatillas ¡Ahchivita Peter! La mezcla perfecta Entre estilo y confort No te quedes sin tus ¡Ahchivitas! Y consigues a nivel nacional En ciudades como Piro a Chiclado y Trujillo Y muchas más O búscalas en redes sociales Como Arroba Chivita Perú ¡Ahora sí agarra el teléfono! Me gusta que legró el video de Celeste Pero miren ese modelo Miren ese modelo El voto que tiene ahí ¡Qué cohesivo! ¡Está metido un jalón! ¡Está metido un jalón! ¡Ahchivita Perú ¡Qué cohesivo! ¡Igualito! Igualito ¡Qué cohesivo! ¡Qué cohesivo! ¡Ahí escucha! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué cohesivo! ¡Qué cohesivo! ¡Está igualito! ¡Sí! ¡Andrés Hurtado! ¡Oye! ¡Tú vas a ponerle otro con... ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¡Ah! ¿Con quién es? Y tenemos que ponerle... ¡Andrés Hurtado Chivoli! Andrés Hurtado Chivoli! ¡Andrés Hurtado Chivoli! ¡No, Marfretez! ¡Dice! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con checes! ¡Qué mataban! O sea que ahora eres... ¡Oy Checes Suero! ¡No, no, no! ¡Oy Checes Suero! Una vez ahí en... En... Unión Comercio cuando estábamos con Chimito Ruiz ¡Ya! Hicimos un evento, ¿no? Porque Chimito Ruiz En un momento estuvo con... ¿No? Hicimos un evento Y... Y llevaron a Kike de Suero Claro O llevamos a Kike de Suero Para que cuente chistes ¡Claro! Todo un caso Kike de Suero Tenemos que controlarlo Todo lo máximo acabó el show, todo el día siguiente teníamos que viajar, entonces estábamos sentaditos afuera en el lobby del hotel, esperándolo aquí, que suelo para que salga, para que no se nos no vaya a hacer nada y pueda llevar al hotel entonces, él sale con un polo rojo largo, normal, saluda, normal saluda, ¿cómo están muchachos? oye, por acá un banco y nos dijimos, sí, mirá, acá sales voltás a la derecha dos cuadras una a la izquierda y llegas entonces, llega a la puerta y se regresa, y le dice al tipo este de la sección, ¿tienes una tijera? entonces, se mete el loco, se mete y cuando sale, sale con el mismo polo rojo que tenía pero cortado hasta acá como un top y así se fue el banco nunca entendimos porque hizo eso el tipo estaba normal con un polo normal rojo y se iba al banco a depositar plata para su hijo para su familia, ¿no? y se cortó el polo y sale a ver y dice oye, ¿tienes una tijera? y sí, salió ¿qué? ¿pero no tenía nada abajo? no tenía nada ¿qué pasa? que muchas veces ya le sale y hace los programas cómicos también con con Polito Corto también programas cómicos así en broma pero seguro que seguro que después si va con o de repente va a ir de retro con el guachimán del banco ¿de dónde sabe? un abrazo para Jordi Rodríguez feliz cumpleaños Jordi abrazo arriba alianza feliz cumpleaños Jordi Rodríguez feliz cumpleaños bueno marquito dale gente nos vemos el día lunes gracias a los 11.000 dispositivos conectados para ser bien estamos espectacular abrazo gente hasta el lunes por favor la foto de hoy buen fin de semana